Asilento giganita y norteñón de la sombra y que no es llora a muar Erenda pirulón canto imposible, mombrega, nata la yeja Saguá a tuya y samita y norteñón, así te reíla y moñe entrega Porque nera jata, venga y puruta, ni entrego y nere facilita Miguel González y los privilegiados Asilento giganita y norteñón de la sombra y que no es llora a muar Erenda pirulón canto imposible, mombrega, nata la yeja Saguá a tuya y samita y norteñón, así te reíla y moñe entrega Porque nera jata, venga y puruta, ni este hoy que facilita Música En la sombra y tía en el enta pirulón, mi tía y norteñón, así te reíla y no es llora a muar Ahora campeón ya no captúa, el momento de punta a punta no hay controlada Ahora no piensa hay de problemas y con los garras en el entoñe en este agua Pero piensa hay de eso, llevo con los guerrillas un bebé moñe por más Música Dada de morena blanca, trigueña, rubia, zaparacato y gusto beboa Pero cae, cae, se a mitad y norteñón, medio azul dentro de una casa mua Música 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 Música